buen día mi gente ya tenemos lista nuestra página de youtube para que sigan este nuevo canal y se suscriban los invito a que sean parte de esta aventura para que miren los nuevos vídeos que vamos a realizar para ustedes no solamente vamos a hacer vídeos productivos lo que viene siendo la realización de un mueble también vamos a hacer vídeos sobre aventuras personales de cómo visitamos a nuestros amigos que tienen sus propios negocios como ustedes algunos conocen uno ya sabe que tuve un canal con un compañero muy amigo mío que es su canal ahora que se llama Magostar o Insunsacar para que lo sigan aquí vamos a dejar el link para que sigan a mi amigo y miren los demás vídeos los contenidos que está realizando para ustedes igual mis otros compañeros que yo tengo trabajo con ellos como por hosting trabajamos en conjunto aquí el chiste es apoyarse todos los emprendedores estamos para apoyarnos y ser parte de este nuevo conocimiento que tenemos nosotros algunos de nosotros sabemos que ser un emprendedor tener un negocio no es fácil tener un negocio se requiere más que nada es de perder el menos un servidor el servidor pues este negocio que estoy construyendo no es la base de muchos años pero la cosa es poco a poco conforme se va dando la oportunidad estamos progresando hay que hacer las cosas de acuerdo con su conocimiento no hay que invertir en negocios que no puedes invertir que no tienes algún conocimiento tienes que saber a qué qué es lo que quieres realizar primero que nada conforme mi experiencia en conocimientos pues yo decidí a tener este negocio a realizar muebles aparte de hacer muebles estoy invirtiendo en otro tipo de negocio no es mucho pero tampoco es poco solamente es perder el miedo esto se trata del emprendedurismo si tienes que tener algún tipo de conocimiento yo por el lado de usted estudia la licenciatura de control bien pública igualmente administración yo administro mi propio negocio lo contabilizo y así lo llevo acá al igual que estuve trabajando en muchas empresas con mis patrones y así adquiriendo mi conocimiento esto es la base de años se requieren muchos años tengo un negocio joven y hay que seguir en daño en daño entonces vamos a realizar este tipo de videos la gente me preguntaba por qué no realizaba mi propio canal yo lo tenía yo lo tenía nomás lo tenía activo entonces vamos a hacer un video donde anteriormente hace un mes dos meses estuve en Guadalajara en Guadalajara Jalisco allá estuvimos haciendo un estudio de mercado un estudio de mercado para ver los tipos de materiales qué diferencia tiene entre un estado al otro estado ahí lo voy a mostrar el video se trata más que nada de motivación personal como les comento este canal se aperturó para hacer videos productivos y de aventuras de su servidor y espero les guste espero les guste y sean parte de esta lectura y se suscriban miren la campanita y nomás le clic a mi y ya ahí si me pueden apoyar y me conocen la gente allá de California la gente allá de Guadalajara Jalisco y la gente del Ico de acá en Sinaloa a toda esa gente que me conoce a la gente que no me conoce aquí está un servidor a la orden la gente allá de Los Cabo San Lucas algunos conocidos algunos familiares si me pueden apoyar ahí a suscribirse a ver todos los videos que vamos a publicar aquí en la página de este canal de Youtube estamos a la orden y ahí les mando un saludito a la orden y ahí les mando un saludo